Pues buenas tardes chicos, soy Trax y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Victoria 3. Hoy venía a hablar un poquito de lo que ha sido el último DLC de Victoria 3, cuál ha sido un poco mi impresión, he estado jugando un poco estos días. No muy algo salvaje, no me he echado 25 partidas, porque como ya dije en varios vídeos, ya hasta el momento, cuando hay vídeos saliendo cada parche, como que por ejemplo hay un montón de logros para sacar, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué sentido tiene sacar un logro con Etiopía sabiendo que ahora mismo, sabiendo del juego, pues probablemente con unos cuantos parches más, sea mejor juego, sea más divertido? Por daros un ejemplo, ¿no? Entonces por otro lado también estoy muy con el mono del parche 1.4 y del 1.5, como he estado hablando estos días en el canal, de estos nuevos parches. Y tenía ganas de jugar y digo, mira, pues voy a jugar con Francia, ya si al menos me llevo lo que viene a ser la impresión del DLC al menos cuando se ha lanzado, ¿no? Porque como ya sabéis, este DLC de Voice of the People fue bastante mal recibido. O sea, si miramos la página de Steam, si no me equivoco, aquí lo tenemos. Estaba en mayormente negativos, bastante bestia además, o sea, un 25% de las reseñas son negativas, ¿vale? O sea, es una cosa bastante, bastante loca. Entonces quería juzgar un poquito por mí mismo, pues, qué tal está el DLC. Sobre todo siendo que con el último Hotfix lo mejoraron, mejoraron parte del contenido del DLC. Y en el futuro lo van a mejorar todavía más. O sea, eso está anunciado, no sé si para el 1.5 van a mejorar todavía más el contenido del DLC, que ha sido decepcionante, pues, por varios aspectos, ¿no? Entonces digo, voy a jugar con él a ver qué tal. Y la realidad es que el juego, tanto con el parche 1.3 como con este DLC de Francia, y sobre todo jugando con Francia, obviamente, es más divertido, ¿vale? El juego es mejor que lo que era en la 1.2 y mejor, obviamente, que lo que era en la 1.1 o en el vanilla. Para mí el parche más tocho que ha recibido hasta el momento el juego fue la 1.2, sin ningún tipo de dudas, cosas como el tema de la construcción privada, era algo que se echaba muy en falta. Y elementos como la inversión en países extranjeros o mayores interacciones diplomáticas, pues, no van a llegar hasta la 1.6. Entonces, como digo, es como esto un poco, guerra de paciencia, ¿no? En plan, ¿qué motivos hay para jugar al juego realmente? Si sabemos que eso en el futuro va a ir siendo mejor y mejor con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, respecto al tema que nos atañe hoy, la partida con Francia, como digo, he aprovechado para sacar varios logros. Por ejemplo, aplastar la comuna. Súper sencillo, ¿vale? O sea, salió el evento de la comuna, le di un par de interacciones de que no quería saber nada de la comuna, y me saltó el logro. Como veis, un 0,3% de jugadores no le han dado esos dos o tres botones que había que darle para conseguir este logro cuando salte el evento de la comuna, lo cual sorprende bastante, ¿no? Como Francia, impedir que Alemania se unifique hasta 1930, sin más, con que te petes un par de veces a Alemania, a Prusia está fácil, no tiene como mucho más misterio. Aunque luego, obviamente, si Prusia está débil, Austria puede aprovechar y formar Alemania, que en alguna partida me lo formó. De hecho, hace poco jugué también con Escandinavia por sacar el logro, que también muy facilito, la verdad. Y jugué con Escandinavia y se formó Alemania, pues eso, a través de Austria, o sea que no es tan loco. Y el que me parece el logro más divertido de la campaña ahora mismo es este, el de las fronteras naturales de Francia. Creo que en una partida normal te puedes sacar varios de los logros nuevos. Y en general, como digo, se nota que el país ha recibido cariño, ¿no? O sea, se agradece en el sentido de que ves eventos distintos. El tema de interfaz a mí me parece un poco más tontorronado, por así decirlo. Me hubiera gustado también que trajese como música única, en vez de vender la música en un DLC aparte, ¿vale? Como este que tuvimos de Melody's Up for Demases, que tampoco recomiendo mucho, sinceramente. Para mí la banda sonada del juego base está bien, pero la de Melody's Up for Demases pues no me han parecido tampoco como grandes temas. Me parece que chirrían mucho unos con otros y no hay como una experiencia muy unificada. Además es como general, ¿no? Porque tiene que valerte para cualquier país con el que estás jugando. Pero bueno, obviamente, pues da un poquito más de variedad, ¿no? Y bueno, respecto al tema de Francia, al principio de la partida puedes elegir si quieres tirar por el camino imperial, destaurar a los bonapartistas, el camino republicano, el camino de la dinastía de Orleans y el otro que creo que son los al-ju, si no me equivoco. El tema es que antes, si no me equivoco, eso era simplemente decir qué camino querías llevar y el juego automáticamente pasaba el tiempo y te colocaba el inviato que habías elegido. No tenía como mucho misterio. Ahora, bueno, te van saliendo eventos, no sé si eso pasaba antes, como digo, te van saliendo eventos para lidiar un poquito más con estas facciones. No me parece un sistema tampoco muy allá, pero bueno, tampoco es que haya habido nunca un sistema de este estilo especialmente chulo en los pos de Paradox. Entonces, quiero decir, por ejemplo, ¿está mejor que los sistemas de facciones del EU4? Pues imagino que sí. Aunque tampoco significa como nada muy distinto colocar a unos o a otros. De hecho, una de las gracias de estas mecánicas es que tú, por ejemplo, si un líder no está posicionado con ninguna de las facciones, tú le haces clic derecho y le puedes convertir la cultura, o sea, perdón, la ideología de un clic y creo que pierdes opinión de la oposición o algo así. Es súper ridículo, o sea, es un sistema raro y que no tiene como mucha gracia, en plan, vas convirtiéndole eres a tu facción y es como más probable que se pongan. Cuando intenté poner a los bonapartistas en una partida no se pusieron. En esta partida que intenté entrar en la República de primeras meses a los bonapartistas, en plan, no entiendo muy bien cuál es la lógica, cuál es el proceso, así que... Eso está ahí quizá, pues, para que consiga un poquito más transparencia. Luego tiene, por ejemplo, una serie de eventos y de modificadores relacionados con la toma de Argelia. Bastante chulo, en el sentido que vas recibiendo eventos negativos con Argelia, porque, bueno, está como fragmentado el territorio y te animé a invadirlo. Y luego puedes elegir, pues, si quieres hacer como una mayor opresión o quise intentar convertirlos a tu cultura, que es lo que intenté, pero, bueno, fui muy justo de autoridades, así como veis, franceses y católicos, pues, bastante pocos. Además, la misión creo que te pide que llegues al 20%, efectivamente, o que aceptes la cultura. Y una cosa que creo que está bugueada ahora es la ley del multiculturalismo, ¿vale? En esta partida, y en otra más que estuve haciendo antes, intenté sacar el logro de la sociedad igualitaria, en la de Suecia también, pero no sé qué demonios pasa, tío, que no hay nadie por ningún lado que sea a favor del multiculturalismo, pero en ningún país juegues con quien juegues, no hay jodidamente nadie a favor del multiculturalismo. Y, bueno, como el logro de las fronteras naturales de Francia, que implica conquistar, pues, ciertos territorios de Alemania, de Italia, etc., pues, te pedía que fueses como una facción jingodista, o al menos que no fueras pacifista, multiculturalista, etc., pues, me acabé haciendo fascista en esta partida, que, curiosamente, además, son los sindicalistas, ¿no? A ver si os lo puedo enseñar. Efectivamente, aquí, los sindicatos, como veis, pues, son la facción fascista, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué más contaros de esta campaña? Como digo, los eventos de Argelia bastante chulos. Tiene también lo de la restauración de la... Perdón, la instauración de la Legión de Extranjería. Está gracioso también a nivel de detalle. Tiene también el Afer Dreyfus, que, bueno, puedes intentar influir un poco en el desenlace del mismo. El tema es que, como pasa muchas veces a veces en estos juegos, el resultado del Afer es como que tiene que ser X, ¿sabes? En plan, tienes como que jugarlo de X manera para que sea el mejor resultado posible y obtener los mejores bonificadores, porque si no es como que tenga un palo muy gordo a tu país. Entonces, como que... También podría ser un poquito más interesante en ese aspecto de que no hubiera un único desenlace positivo, quizá. Está también el Acomuna, que, como digo, lo ignoré, así que tampoco sé qué tal sea jugar con la Comuna. Probablemente esté bien, ¿vale? O sea, no tengo nada que decir en ese aspecto todavía, porque, como insisto, probablemente en el futuro jugaré Francia más veces. O sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Estoy comentando un poco mis impresiones de esta partida. Tiene también alguna decisión exclusiva. Puedes comprar, si no me equivoco, la ciudad de Niza a Piamonte, pero creo que tiene que ser tu protectorado de verte un favor o algo así. Y me dio mucha pereza hacerlo así, porque antes, si tú financiabas un país... No sé, mira, bueno, no veo a ninguno que pueda financiar ahora mismo. Pero bueno, si tú financiabas un país, tenías una probabilidad bastante grande de ganar un favor. Eso lo nerfearon, entonces me da bastante pereza jugar a eso. Así que yo lo invadí, personalmente. Entonces, bueno, la decisión está ahí. Si alguien la quiere probar. Luego también puedes comprarle Luxemburgo a Países Bajos, que creo que tiene que estar el país endeudado. Entonces, bueno, tampoco depende como enteramente de ti. Es que este tipo de acciones ahora mismo, en el Victoria 3, de que dependes totalmente de la IA para hacer alguna acción, ahora mismo me tocan mucho las narices, porque no tienes como mucha capacidad de acción. Bueno, es como el logro de Italia, que igual con el tiempo acaba siendo más fácil. Hay un logro con Italia que es como estar aliado de un tío, unirte a una jugada diplomática y traicionarle irte al otro bando. Me he jugado como dos o tres campañas con Italia y no he conseguido hacerlo, porque es imposible darte la situación de poder hacerlo bien ahora mismo. Entonces, cuando tengas como más margen de maniobra, aquí te estará bien, ¿no? En fin, respecto al logro de las fronteras naturales de Francia, como digo, tenéis que conquistar Flandes y la región de Flandes y la región de Balonia, es decir, integrar Bélgica entera. Hay que hacerse con el territorio del norte del Rhin, que si no me equivoco está partido entre Alemania y un país menor. O sea, la región de Rhinania, no recuerdo exactamente. Baden lo conquiste por los Loles, la verdad. Y luego con lo que la lío un poco es que si declaras guerra a Piamonte por devolución de estado, solo te dan la región de Annecy, la región de Saboya, pero no te daban la región de Provenza, ¿vale? Entonces tuve que cargar la partida y meter también el casus billet que te dieran la región de Provenza que te faltaba. Y bueno, eso son un poco las impresiones del DLC. En cuanto al parche, el parche ha introducido dos cosas grandes de las que quiero hablar. En primer lugar el tema de las revoluciones y en segundo lugar el tema de los personajes. Vale, el tema de las revoluciones está bien la idea porque ya no es como antes que te salte una revolución y no podías gestionar de ningún modo salvo que cancelases la aprobación de una ley. Ahora puedes tratar de jugar un poco en la línea delgada entre que te explote la revolución e ir comiéndote eventos malos para evitar que estalle la guerra civil o la revolución. Entonces eso me parece una mejora chula para el juego porque te da también como un tiempo de reacción. El problema es cómo lo han enlazado con los personajes porque han hecho que los personajes sean demasiado tochos, ¿vale? O sea, hay personajes que van vagando por el mundo, quieren aprobar leyes, tú puedes invitarlos. En función de la tecnología que tengas puedes ir trayendo más o menos. Los agitadores estos, por ejemplo, te puedes venir a ver uno que nos pueda interesar, un sindicalista y dices, venga, quiero pasar el sufragio femenino, ¿no? Y te lo traes, ¿no? Puede venir en función de las leyes que hay en tu país. Por ejemplo, si no hay libertad de expresión, pues igual no te lo puedes traer. En este caso, los españoles están sufriendo discriminación en Francia por lo que no me lo puedo traer. Aquí puede ya, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto como que tú tienes un poquito más de margen de maniobra. Tienes como una habilidad extra con la que conseguir objetivos, conseguir aprobaciones de leyes, etc. Por ejemplo, no he encontrado nunca un tío que quiera aprobar el multiculturalismo. Entonces, esto de invitar a los tipos, esto es la verdad que no lo he hecho. ¿Y por qué digo que está como especialmente chetado y me da rabia? Fijaros, por ejemplo, creo que en esta partida, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, mi país, ¿vale? Mi país, fijaros, es todo lo que apoya los grupos políticos que están en el gobierno del endoestado, ¿vale? Lo apoyan muchísimo, es como un 65%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo aquí un Menda. Este Menda, Jan Jaures, ¿vale? Es popular. Y, bueno, está en la élite intelectual, pero, bueno, no son tampoco especialmente fuertes. O sea, es un partido de la oposición y siquiera es el partido líder, sería como el tercer partido del país. Pero, bueno, como el pavo, pues, es poderoso y quiere aprobar la exclusión cultural, pues, de repente, mañana probablemente, o en cuanto pase un poco unos días, me voy a empezar a montar una revolución y me voy a empezar a comer eventos negativos. ¿Qué pasa? Que para evitar que esta revolución salga adelante la forma más sencilla, es pronte a aprobar esto, la exclusión cultural. Pero, ¿qué va a decir el resto de mi país? Te va a montar una revolución todavía más tocha para que conserves el endoestado. Entonces, en mi opinión, como que están demasiado descompensados, en plan, no me parecería mal que este tío llegue a tener este poder, por ejemplo, si es un tío que es un líder político muy poderoso que está fuera del gobierno. Pero, tío, es que tanta población, joder, están yendo a las elecciones, ¿sabes? Y no tienen como la representación como para suponer un, no sé, como un apoyo tan grande, un radicalismo tan bestia, ¿no? En mi opinión. Y esto te lo están montando continuamente. Y hay veces que es como que tienes que elegir entre el mal menor, que, bueno, me parece guay porque, como que tiene un poquito más de profundidad el juego en ese aspecto, el problema es que lo estás haciendo continuamente, porque es que continuamente te están saltando revoluciones de algún tipo, y ya sabéis que como hay muchísima inestabilidad social en este periodo, tienes que luchar contra, bueno, por subir el nivel de vida, quieres cobrar impuestos, pero quieres tener ejército también, en plan, es una lucha constante. Así que, bueno, en general el juego, como digo, me parece mejor que lo que había hasta ahora. Está divertido. Y muchas mejoras me parecen para bien. Pero, bueno, hay cositas que hay que ir retocando. Como digo, el DLC no me parece ni mucho menos increíble como para decir tenéis que comprarlo sí o sí. No me acuerdo cuánto valía exactamente. Pero, bueno, sinceramente no me parece que el contenido de Francia sea como para que se te caigan los pantalones. Absolutamente. Y luego tienes el tema de los personajes, que te viene también en el DLC, pero lo que te viene son algunos personajes extra, ¿vale? O sea, no es que te desbloquee el sistema de personajes en sí. Por lo tanto, es un DLC que yo, ahora mismo, no recomendaría especialmente. Como digo, si tenéis la gran fedición y jugáis con él, pues quizá está bien. No, mete arte y tal también para los franceses. Son cosas un poquito más secundarias. Pero, bueno, chicos. No sé, dedme qué pensáis si lo habéis jugado vosotros. Como digo, ni tan mal. Pero, bueno, tampoco me ha vuelto loco, ¿no? Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.